Música Muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo video del acuario dulce En esta ocasión os voy a mostrar un unboxing de la paridera externa marina Espero que os guste el video chicos Bueno amigos, aquí tenemos la paridera externa, me he vuelto lo que he comprado dos Una es para mi, una es para un amigo mio, es una oferta que cogí, bastante buena Si os digo el precio que me ha costado no lo vais a creer Como la oferta ha sido muy 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 buena En realidad la oferta la he buscado yo, vale Voy a decir el nombre de la tienda aunque no suelo hacer publicidad Pero la verdad es que ha merecido la pena Estas parideras externas las he comprado en Kiwoko Es una tienda que no suelo visitar mucho pero me pillaba de camino Y yo siempre que veo una tienda de acuario, sea cual sea No me puedo resistir a entrar Pues vi estas parideras, vale, estaban a un precio bastante más alto Pero claro que nuestros amigos de Kiwoko, por lo menos donde yo Donde yo suelo ir Que está dentro de un centro comercial Pues te igualan el precio, vale Y un compañero mío Le dije, mira colega, sabes alguna página donde estén estas parideras externas baratitas Porque la verdad que el precio que tienen Está un poquillo elevado Y valen caras Si las encuentras bien y si no por nada Y el chaval, más al favor, me ha buscado una página Las he encontrado en 8, 8, 90 9 euros, vaya Las he encontrado en 9 eurillos y Me he llevado una para él y una para mí Vale Pues vamos a verlas He comprado dos, una para él y una para mí Aquí las podéis ver Parideras externas, ustedes ya saben que yo tengo una en el marino Yo siempre la he usado Antes de hacer el unboxing Las podemos ver Vamos a ver como funciona Vale, aquí está en el marino Ustedes estáis viendo como yo uso la paridera externas Ya están apagadas las luces, ya es tarde Todos los acuerdos están apagados, vale Vamos a encender Vale Vamos a encender aunque sea Bueno, vamos a encender las luces, no pasa nada Como veis He hecho una tapadera de esto Para el refugio de agua Esta es la misma paridera Que ya está aquí montada Vale Ya hablaremos sobre lo que hay aquí otro día Pues le he hecho una lucecita, vale Estupendo Lo podéis ver con las bolas El Micromex El Antifosfatos Bueno, está en la paridera externa y está funcionando muy bien Lo podéis ver Así es como funciona, vale Pues ya no voy a cortar más Vamos para acá Y aquí está la paridera Y aquí está la paridera Pues vamos a abrir la mía Esta misma Vamos a abrirla Y vamos a ver ¿Qué es lo que pasa aquí? Vamos a ver Un segundo Vale, ya la tengo colocada La otra la he quitado del medio Ahí está Aquí tenemos la otra Es que no sabía ni dónde estaban las tijeras Ya la he encontrado Bueno, pues vamos a abrir la paridera ¿Veis? Está totalmente sellada Vamos a abrirla Bueno, está abierta ya Vale A ver Vamos a abrir A ver si puedo abrirla Con una mano Es que ni puedo Me tengo que agarrar aquí con Vale, perfecto Estupendo Vemos que tiene aquí sus instrucciones Vamos a ver Con detalle El unboxing hay que hacerlo bien Caja colgante de cría Vaya nombre Caja colgante Aquí podemos ver las instrucciones O veis la paridera externa Bueno Aquí podéis ver el croquis De las parideras externas Vamos a ver Vamos a ver si lo contiene todo Aquí está la caja Esto también viene muy bien Por si falta algo Para poder reclamar Joder Vamos a hacer un pozo acá Aquí está Vale Voy a cortar un momento Y voy a poner trípode Porque así no voy a ver Con una mano Bueno, seguimos Pues aquí están las cosas Vamos a sacar los dos Vale, aquí ya no queda nada La verdad que viene muy bien esto Con cuidado Vamos a ver Los plastiquitos Vamos a hacerlo para allá Pues aquí tenéis la paridera La verdad es que es súper bonita A mí me encantan Estas cajas de metraquilato Son súper bonitas Esto es más transparente Que un cristal La verdad Cuando son nuevas Claro Luego si se araña un poco ya Pues ya no se ve tan transparente Como todo Esta es la tapa Vale Que va tapado Esta es la cubierta Esto no hace falta ni mirarlo Lo importante es mirar Para los tubos Que trae Vamos a abrirlo Con cuidado Vamos a ver Ahí está Bueno, esta es la parte Para separar Si lo usamos de paridera ¿Vale? Yo esto no lo uso Yo lo uso para aclimataciones normalmente Aquí está esto La bolsita Vamos a ver lo que trae Yo esta paridera La voy a usar para aclimataciones Como la otra ya la he cogido Para el marín Pues ya no tenía paridera Y ya que he visto esta fertilla Pues Pues me la he pillado Y mi coleguilla Por hacerme el favor Le he preguntado Por hacerme el favor De encontrarme en la página Para que me costara más barata Pues ya le he preguntado Si quería una Quedaban nada más dos Quedaban nada más Las dos que he pillado Las de un litro doscientos Había de medio litro también Esta pieza Hombre Yo esto ya sé cómo va montado Esto va aquí No me hace falta ni mirar instrucciones Pues yo ya tengo una Y sé cómo va Esto es para que salga el agua Por ahí Esto va aquí Perfecto Esto iría aquí encajado Que es por donde absorbería agua Esto iría dentro del acuario Por aquí absorbería agua Mediante el tubo este Que esto va aquí Vale Este es el grifo Para darle más aire o menos aire Para que entre más agua o menos Iría aquí De acuerdo Y aquí iría el Otro macarrón Que tendríamos que comprar nosotros Al oxigenador A la bomba de aire Y ya nosotros aquí Pasamos el flujo que queramos De aire Para que suba más agua O menos agua A nuestra paridera Estos son Estos son Las barreras Que podéis usar Podéis usar O esta o esta La que queráis Yo aconsejo usar La que es más Más fina Para que no se os vayan los peces Lo podéis ver bien Tenéis dos para elegir ¿Vale? Yo aconsejo La otra ¿Vale? Y esta pieza Esta pieza hay que tener cuidado Esto es metraquilato todo y hace parte Pero teniendo un poquito de cuidado No hace parte Esto es para que apoyen el cristal ¿Vale? Esto se apoya Y así Y esto hace Para que no se quede la paridera Así También tambalea Para que se quede recta Así ¿Vale? Esto sería así En el cristal Y aquí tenemos ya Nuestra paridera externa Está todo correcto ¿Vale? Esto sería así Si lo queremos usar Que yo no lo uso Pero ya os lo he dicho antes Por si queréis criar peces Pues esto va aquí perfectamente Y la tapa Bueno, ya vamos a verla Vamos a abrirla Como veis Viene todo perfecto Presentado muy bien Y aquí tenéis la tapa Estupenda Mira que bonita Pues chicos Esto ha sido el unboxing Viene con sus instrucciones Viene con todo La verdad Esta viene en perfectas condiciones La otra Se la dejaremos Abrir al compañero Que desde aquí Le mando un saludo Gaby Espero que disfruten La paridera Y sobre todo El precio que ha costado Y espero que la disfrutes mucho Te mando un saludo De aquí Y bueno chicos Os mando un saludo A todos Y espero que os haya gustado Mucho este vídeo Adiós amigos Adiós 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 Adiós